Tiene por delante una temporada nueva y la pregunta que todo mundo se hace es si el equipo llega realmente listo para el desafío. La afición sonríe con grandes expectativas después de la sequía de partidos entre una temporada y otra que parece durar una eternidad. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones, caras nuevas, mismo deporte, misma pasión. El fútbol está de regreso y junto con el Dr. García, vemos este partido con una gran ilusión. Estamos todos listos, señores. ¡Ese es el balón! ¡Se desnabandó! ¡Nuestra pierna para el final, dado de éxito! Y ahora tiene Vanega. ¡Dispara largo! ¡Aquí es la posibilidad! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! Y ese es el primer gol de este partido. No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho, voy derecho y no me quita. La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador. No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo. De Jong. ¡Vamos! ¡Vamos! Maravilloso jugada de primera intención. Acolocó exactamente lo que quería. De Jong. ¡Peligro! 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 Pasando ya por el primer tercio del partido. ¡Esto va a afuera! ¡Lukas Pérez! ¡Peligro! 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 Impacto el balón A fondo en el costado Comienzan a construir con Lucas Pérez Le pega Qué bueno La alternativa ahora pasa para ellos Aprovecha el espacio abierto A lo que le pega desde ahí Apaga en esta jugada Intenta filtrar Impresionante disparo Despeje larguísimo del portero La mueve a su derecha Busca colarla Se viene el disparo desde aquí Entró señores y señores Entró tremendo golazo Y están de nuevo adelante Pensados o no Los tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que el portero de Otafos De defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas Pase largo al hueco Pelota al hueco Que bien la vio Impresionante cabezazo Enorme cabezazo Enorme cabezazo Está fiquitado Sevilla Es un disparo Es todo Los tiros se dan una mano al chonar Impresionante cabezazo Han empezado fatal Pero con supuesto Venía el tiempo de regalos Los tiros a portería son siempre un parque de los tiros